Las horas se me escapan esta vez Por amarte tal vez igual que ayer Y no sé lo que me pasa, llévelo dentro de la casa Y el reloj marca las horas al revés Te extrañarás al verme sonreír Tratando de alegrar tu día gris Cantando primaveras, todas en tu piel monjena Y mil canciones que te hagan sentir Y pedirte que un instante, pero eterno Más que un fiel momento Seré tu sueño Yo solo quiero revelarte las estrellas Tú eres la más bella melodía Que se cuela mi canción Y dedicaré todos los poemas De Neruda, Benedetti y de un viejo Marqués De un tal viejo Marqués Te extrañarás al verme sonreír Tratando de alegrar tu día gris Siento que separa el mundo Se detienen los segundos Por amarte desde el principio hasta el fin Y pedirte que un instante, pero eterno Más que un fiel momento Sé tu sueño Sé tu sueño Yo solo quiero regalarte las estrellas Tú eres la más bella melodía Que se cuela mi canción Y dedicaré todos los poemas De Neruda, Benedetti y de un viejo Marqués Ey, 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 ey Y de un viejo Marqués Ey, ey, ey Y de un viejo Marqués Y de un viejo Marqués